El tratar adecuadamente los negocios a las personas, clientas, quienes tengan alguna discapacidad. Ese es el fin de un taller que brindan los integrantes del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón. En octubre dieron el taller sobre las buenas prácticas para el servicio al cliente con discapacidad en Bahía Ballena y Uvita en coordinación con la Asociación Turística de esas localidades. El objetivo era dar a conocer aspectos importantes a la hora de atender a una persona con alguna discapacidad. El taller consistió en dos días donde se llamaba buenas prácticas para el servicio al cliente con discapacidad. Iba desde lo básico, desde explicarles a los empresarios y a los operadores del turismo en Uvita qué es discapacidad, cuáles son las mejores pautas a seguir a la hora de tratar a personas con distintos tipos de discapacidad y también sensibilizar un poco lo que es accesibilidad y productos de apoyo para todos estos tipos de discapacidad. Indican que esa atención es igual a cualquier otra persona. También les tratamos de concientizar que discapacidad no solamente es silla de ruedas, que hay muchos tipos de discapacidad, muchas formas de apoyar a las personas con discapacidad, así sean del mismo tipo de discapacidad. Yo puedo usar silla de ruedas, otra persona igual, pero no van a ser nunca los mismos apoyos. Entonces tratamos de enfatizar también eso precisamente, los diferentes tipos de apoyo que necesitan las personas para poder realizar las actividades, en este caso el turismo, un turismo realmente accesible desde el enfoque de los derechos humanos. Asimismo se deja claro el tipo de discapacidad que hay, no solo la persona quien está en silla de ruedas. La atención debe ser igual, pero tiene algunas especificidades, las personas para poder realizar las actividades, para poder adquirir algún servicio necesitan de apoyos. Entonces nosotros lo que hicimos en este taller fue como puntualizar cuáles son esos apoyos y que desde el enfoque del modelo social de la discapacidad se puedan brindar, ya no desde el modelo médico, ya no desde el modelo caritativo, sino desde el enfoque de derechos humanos, siempre poniendo por encima la dignidad de la persona. Estos talleres los continuarán brindando este mes en Dominical y Ojochal.